Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telamrock. Esta semana entrevistamos a dos artistas provenientes del linaje rockero. Que a pesar de haber sido apadrinados en sus inicios por los músicos más importantes del país, sin embargo, siguieron un camino propio a partir de la creación de un estilo muy personal. Nos referimos a Dante Spinetta y Emanuel Corvillier. El Telamrock de esta semana está dedicado a Ilia Kuriaki and de Valderrama. Nosotros seguimos siendo amigos, básicamente, eso está como por encima de todo lo demás. Es la base de nuestro dúo, digamos. Y, obviamente, un sueño en común, que ni siquiera lo hablamos, el sueño. Ya sabemos cuál es. Si bien éramos todo el grupo de hermanos, menos Vera, que todavía no había nacido, éramos los que todos traían ideas y cantábamos y bailábamos y escuchábamos y veíamos películas. Pero, bueno, Manuel y yo éramos los más grandes, entonces también, de golpe, nos separábamos del resto, ¿no?, y pasaba naturalmente. Nos une ese sentimiento común de disfrutar la música, de seguir disfrutando la música, aunque haya cambiado la industria y ya no sea, tal vez, tan importante como un negocio hacer un disco, sin embargo, nosotros nos metimos un año a hacerlo y de ahí partimos. Saben que somos gente, digamos, real en ese sentido, ¿no?, que hacemos lo que queremos, ¿no?, con nuestra música y que, nada, y que acá estamos también para inspirar a otros a que también hagan lo mismo. Creo que todo toma forma cuando nos subimos a un escenario como dúo. Nos encanta igual sentir que somos influencia de bandas y eso lo sabemos. El hecho de poder entrar a un estudio, observar cómo está laburando Pineta o Cerati o Fito, eso ya era una escuela para nosotros. Y entre risas me pedías que nos embriaguemos, que inundemos todo, que después nademos. Rompamos cosas lindas, suaves como cielos, juntemos los pedazos para armar infiernos. Amor, sé que es solo una palabra, vos me la regalaste porque ya no la usabas, mientras nos arrastraba la corriente del Nilo. Solitas, paralelamente, en algún momento también volveremos a sacar discos. Eso también está abierto, está todo abierto. Pero lo que sí sabemos es que ahora vamos a meternos a grabar un nuevo disco y que estamos en un momento que no podemos parar. Creo que en Kuriaki confluyen un montón de cosas. Creo que nos potenciamos y le a Kuriaki es como otro nivel, es como otra forma. En donde lo que importa es justamente llegar a la canción. No importa mucho cómo y no importa quién está trayendo qué. Hablando es del origen, desarmo los amaneceres, lengua frontal, cráños y crash, cash, fierro y flash. Príncipe, trash, pinche vapor, hoy no me quemas. Antes que Dios me haga inmortal. Yo te veo, yo te veo, yo te veo acá. En la región donde el sol caerá, te va. El desfase que hubo algunas veces entre la estética de la banda y lo que pasaba, capaz en Latinoamérica o en Argentina, generó que por momentos la gente no entendiera lo que estábamos haciendo. Y bueno, por eso siempre digo que, no sé, cuando por ejemplo nos separamos, el último show que hicimos fue para mil personas y volvimos para 25 mil. Es como que se acomodaron las cosas con el tiempo también, capaz. Tenemos el don de, y nada, y el gift, el regalo también de Dios, de que nosotros podemos combinar nuestras almas y generar algo bueno. Es difícil tener un compañero musical tantos tiempos. Y que después de haber hecho 10 años de carrera totalmente diferente, nos juntemos y nos potenciemos. Y eso es re groso. Y de Acuyakian de Valderramas cerró un año inolvidable con el lanzamiento del DVD Aplaudan en la Luna, el reconocimiento de la industria musical y un show en el Luna Park. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell and Rock. Chau. 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 ¡Gracias!